Vamos a hacer una TV entrevista de Japón, pero a ver, la primera pregunta, ¿la contaminación afecta a la piel? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, la contaminación es una de las grandes causas de la contaminación de la piel, al igual que la mala alimentación y el cigarrillo, ya que aumenta los radicales libres que tenemos en la piel, los que causan deterioro como sequedad, tejo vaca, enraquecimiento prematuro. ¿Usted cree que es bueno hacer este jabón de la verdad? ¿Por qué? Sí, porque como le estaba diciendo, la contaminación aumenta los radicales libres, lo que el jabón de aloe vera tiene vitaminas que aportan a que ese radical libre no se genere. Entonces sería una buena manera de hidratar la piel, de limpiar la piel, con las propiedades del aloe vera. ¿Qué propiedades tiene el jabón de aloe vera? Tiene propiedades de limpieza, de curación, tiene vitaminas C, vitamina E, las cuales nuestra piel necesita para que no se produzcan estos radicales libres, lo que nos está diciendo que producirá el enriquecimiento. Por lo tanto, las propiedades son bastante utilizadas también, por ejemplo, para tratamiento de atlet, hidratación, hidratación a la piel, recubrecimiento. ¿Cuánto se demora al hacer el jabón de aloe vera? Hay dos tipos de hacer el jabón de aloe vera, que es a través de la soda cáutica, el cual es un compuesto muy corrosivo, ya, para la piel. Y ese tiene una duración de dos meses, aproximadamente, para que ya la soda cáutica no cause los daños que produce el enriquecimiento. Y esta es la otra forma de hacerlo también, que es con el jabón de glicerina, que ese es inmediato. Lo juntamos con la pulpa de aloe vera y se realiza el enriquecimiento. ¿Estaría dispuesta a cambiar su jabón actual comercial por una natural? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque siempre andamos buscando como cosas naturales, como un champú de aloe vera, y las industrias tienen más químicos para que se conserve, para que tenga sus propiedades. Entonces, un jabón natural sería natural.